Hola mosqueros, venimos de una jornada de pesca de dorados y una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer al regreso de una pesca de dorados es tener un cuidado del equipo a continuación lo que vamos a hacer es mostrarle el cuidado que yo lo llamo un cuidado básico, no un cuidado muy elaborado, un cuidado básico que tenemos que tener sobre las partes más importantes de nuestro equipo Lo primero que tenemos que hacer, vamos a hablar sobre el cuidado de las cañas que quizás sea uno de los elementos junto con las líneas que más sufren en nuestra pesca de dorados lo que vamos a hacer con nuestra caña en primera instancia es sacarlos del tubo tenemos que sacar la caña, remover la caña de la funda y dejarla al aire libre hasta que se seca una vez que está seca la caña, recordemos que hemos utilizado el mango se ha mojado ha entrado humedad, esa humedad si nosotros no tratamos que se seque con una cierta velocidad lo que va a pasar es que eventualmente el mango se puede aflojar, algunos problemas que vemos comúnmente vamos a agarrar nuestra caña y la vamos a empezar a revisar desde el portarril desde el portarril hacia arriba, vamos a ver si está todo en orden, hasta ahora se ve todo en orden cuando llegamos a la varilla voy a tomar un trapo directamente, un repasador, un trapo suave y voy a empezar a limpiar este trapo, le he puesto un poquito de agua de humedad voy a limpiar cada tramo de la caña y lo voy a ir revisando incluso una vez que he removido esa suciedad que tiene porque la pesca de dorado tiene tanto sedimento que empieza a juntarse suciedad por todos lados entonces una vez que remuevo toda esta suciedad me fijo que eventualmente que detalle puede tener el tramo tomo una parte seca del paño y esto ya quedó en perfectas condiciones, este tramo se llama bat continuamos con la parte media y aquí ya empezamos a ver los sufrimientos que empiezan a tener las cañas en la pesca del dorado empezamos a ver como se empiezan a ver tramos con alguna serie de marcas muchas de estas marcas si las revisamos bien son marcas que están relacionadas con la pintura de la caña en cuyo caso no afecta demasiado más que a una cuestión estética removemos en los pasahilos la tierra en los pasahilos siempre con la parte húmeda del trapo y vamos sacando todo ese sedimento que se ha pegado entre los pasahilos estos son los stripe guides estos pasahilos van a tener una vida útil de por vida porque no sufren deterioro salvo alguna excepción pero nunca tienen deterioro o desgaste por los sedimentos pero aquí vemos como la varilla ha tenido distintos tipos de detalles pero alcanzamos a verlo con una muy buena luz es importante que los analicemos y veamos si son detalles de cosmética una vez que remove con el trapito húmedo busco la parte seca y termino de hacer una evaluación de cada uno de estos tramos si quiero mejorar la cosmética eventualmente puedo utilizar un blend por ejemplo lo importante es que yo vea que si es un detalle de pintura o es un detalle ya de varilla lo que sucede habitualmente cuando una mosca pega en la varilla le va a generar una marca en la pintura pero si vemos un poquito en profundidad incluso con el sol o eventualmente con una lupa vamos a encontrar que la marca ingreso dentro de la varilla lo que sería similar a prácticamente la marca en un vidrio limpiamos cada uno de los tramos voy avanzando ya estoy en el tramo siguiente estos se llaman pasahelo viborita o snake guide son pasahelos de cromo, de cromo duro ahora voy a llegar al último tramo el tramo final que es la puntera que es donde se originan todos los accidentes las colisiones, la mosca pega y además es el tramo de menor diámetro por lo tanto tengo que ser muy muy cuidadoso y limpiarlo poner mucha atención a cada uno a cada uno de los espacios y a cada una de las marcas una vez nuevamente una vez que usé el lado húmedo luego utilizo el lado seco y con la mano voy sintiendo cada una de estas pequeñas imperfecciones si tengo algo que me llama más la atención lo evalúo con la luz para ver si realmente existe la posibilidad de un daño recordemos que una varilla o una caña se comporta como un vidrio una pequeña marca no es un problema de rotura hoy pero si lo va a hacer en el futuro si especialmente en esos días de mucho calor cuando estemos pescando va a ser el momento en donde esa caña se va a romper y generalmente se va a romper de la nada va a parecer que no hicimos ningún esfuerzo inclusive que la caña a lo mejor presentaba un error o una varilla defectuosa y sin embargo va a ser fruto de ese moscazo que tuvo en una oportunidad entonces una vez que evaluamos esta caña por ejemplo no tiene ningún tipo de moscazo no estoy viendo ningún tipo de moscazo la última evaluación que yo realizo es la siguiente los pasahilos el pasahilo que más sufre en la pesca de dorado es el pasahilo puntero ¿por qué? porque es el pasahilo que cuando nosotros estamos pescando la línea hace un ángulo siempre hace un ángulo y hay un gran rozamiento con la puntera el resto de los pasahilos también sufren un desgaste pero ya están la línea está justamente alineada y por lo tanto el desgaste es mínimo el ángulo que se produce en la puntera es lo que determina un deterioro yo los invito a que todos agarren su caña de dorado y empiecen a ver el interior y lo evalúen y seguramente van a encontrar micro canales esos micro canales si son mínimos, mínimos está bien, si no y empiezan a marcarse van a tener que remover este pasahilo puntero cambiarlo y poner un pasahilo nuevo la pesca de dorado somete al equipamiento a un deterioro y a un uso realmente increíble no hay una caña que tenga el uso que se le da principalmente en esta pesca de dorado ni siquiera en la pesca de mar recordemos que en el mar eventualmente se pesca pez visto por lo tanto es uno o dos cast en una mañana o eventualmente más pero son muy pocos los cast que realizamos en la pesca de dorado el cast es constante constante, constante y con un sedimento que es constante por lo tanto no nos extrañemos que nuestra caña sufra un gran deterioro y si pescas muchas veces al año tenés que tener siempre presente que no va a ser para nada extraño que tu caña termine rompiéndose o termine degastando sus pasahilos el segundo elemento que más deterioro tiene en nuestro equipamiento es la línea la línea recordemos que yo he utilizado el limpialíneas que debe estar en alguno de estos lugares he utilizado el limpialíneas de manera constante mientras pesco eso lo que se traduce es en un mejor deslizamiento los pasahilos de mi caña no se afectan tanto pero además mi línea se mantiene en mejores condiciones la línea la he mantenido constantemente limpia y en el último momento de pesca cuando he guardado el final de la línea la he limpiado también ahora es muy importante que cuando vengamos de pescar saquemos el reel de la funda y lo dejemos secando porque hay todo un conjunto de humedad y ni siquiera si este reel se hubiera metido dentro del agua y ha quedado todo mojado entonces tenemos que hacer que esa humedad se seque nada más que eso la línea limpia habiéndole pasado limpialínea estaría en condiciones en condiciones ya de un buen guardado con respecto al reel lo más importante siempre les digo es sacar totalmente el freno del reel al regresar dejo secar un par de días todo abierto y luego guardo mi reel para la próxima jornada el tercer punto no menos importante también son nuestras moscas nuestras moscas son toda una inversión y por lo tanto tenemos que cuidarlas yo habitualmente tengo una caja que es la caja madre es la caja donde están en el interior están todas las distintas moscas que son moscas sin utilizar por ejemplo aquí tengo una mosca nueva la voy a usar una vez que pesqué con esta mosca esta mosca está utilizada y voy a cambiar por otra mosca normalmente ponemos este patch que te separa las moscas usadas de las moscas nuevas dentro de las moscas usadas las moscas sabemos que van teniendo distintos tipos de deterioros aquí en esta esta por ejemplo acá podemos ver que con esta mosca hemos pescado quedó sin pelos por lo tanto el anzuelo lo veo bien hago la prueba de la uña el anzuelo está perfecto pero obviamente no tiene no tiene pelos aquí vemos otra mosca también esta mosca también ha quedado totalmente desarmada veo la prueba de la prueba de la uña y anda perfecto o sea que el anzuelo está perfecto pero la mosca totalmente dañada entonces el primer paso para hacer es el siguiente clasifico y todas estas moscas utilizadas voy a tratar de ver cuáles sirven y cuáles no sirven esta por ejemplo con esta mosca no voy a pescar más entonces la descarto eventualmente esta mosca la veo como también se ha tenido un deterioro la descarto esta mosca también tiene un deterioro y la descarto eventualmente las puedo se pueden reutilizar a lo mejor si sos atador puedes usar el anzuelo pero no mucho más que eso ahora esta mosca que la veo en buenas condiciones tiene cuerpo tiene bien bien todas sus partes entonces esta mosca la voy a dejar un cierto tiempo nuevamente que se seque al igual que el patch que todas estas moscas se sequen una vez que se han secado esta mosca acá tenemos un popper y esta mosca estas tres moscas están en perfectas condiciones para volver a integrar mi caja fundamental entonces es mantener organizadas las moscas utilizadas de las no utilizadas no mezclarlas y sobre todo todo lo que pasa nuevamente al interior de la caja tiene que estar perfectamente seco de lo contrario lo que va a suceder es que el resto de las moscas se van a deteriorar por la humedad si tenés consultas o dudas sobre algunas de estas experiencias o como mejorar el mantenimiento ya una cuestión específica sobre algunos de estos elementos envía tu consulta al mail que figura aquí abajo en la descripción y te responderemos lo más pronto posible de las moscas y tal y tal